¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles, vamos a abrir cajas, en este caso, en la que dice ser la mejor página de la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si es verdad. ¡Let's go! ¡Wow! Y ya estamos dentro de la página, se llama CSGO Bro y la primera pregunta es Black, ¿por qué dicen eso? Pues porque básicamente tienen el menor porcentaje de ganancias de toda la competencia. ¿Eso qué significa? Que solo recuperan un 5% de lo que invierte la gente, mientras que el resto de la página tiene bastante más. Así que vamos a ver si es verdad, vamos a probar la página, ya que están los dueños de SkinClap y nos han dicho, oye, probadla y a ver qué os parece. Así que vamos al lío. Cosa que necesitáis saber, chicos y chicas, para sacar las skins, entráis al perfil, le dais a donde obtener el enlace y lo pegáis, ¿vale? Para añadir balance, solo hay dos formas actualmente, que es tarjeta y skins. Cosas que me gustan de la página que he visto, tiene Probably Fair. ¿Qué significa esto? Que es una página totalmente transparente, que no hay posibilidad de scam, ya que toda la información está clara dentro de la página, cosa que me parece bien. Está en versión beta, tenemos upgrade, tenemos un montonazo de cajas que probar, así que vamos al lío, chicos y chicas. ¡Let's go! Probando nuevas páginas, me mola, me sirve. De hecho, el sonidito abriendo caja, porque de hecho ya la he probado más o menos por encima, mola bastante. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Una Diggle de momento, M44, Glock, ¿cuánto nos llevamos? Uy, esta Diggle nos ha venido increíble, perfecto, chicos y chicas. Por cierto, nos ha dicho la gente de SkinClub, que son los dueños de esta página, como he dicho, dos cosas. La primera, que me voy a morir pronto, porque llego en resfriado, chavales, llevo no sé cuánto tiempo. Vale, lo dicho. Lo primero, que por cierto, aquí hemos armado 7 dólares. No hay código porque nos han dicho que perderían dinero y que una empresa se trata de ganar dinero, cosa que comprendemos. Y lo segundo, es que lo de que tienen poco retorno de ganancias, ¿vale? Con el tema de las aperturas de cajas, desaparecerá en cuanto acabe la versión beta. Así que nos han dicho, literalmente, decir a vuestra gente que la pruebe cuanto antes. A ver, esta caja es, ni de coña, ¿no? 93% de palmar y tenemos un 6,8 de ganar. Voy a abrir 3 por el. Y sí, sí, vamos a ver si pasa eso, chicos y chicas. Hostia, si me llevo otra acá dorada, sería maravilloso. Por eso tenemos, pues, 3 venetas. Lo normal, eh... Si queréis vosotros arriesgaros más, decidme en los comentarios si habéis tenido suerte, pero yo me voy de ahí corriendo. Vamos a probar este headshot que es solo de scouts y AWP. Ojo, me da confianza, chicos y chicas. Ojalá nos toque alguna de las AWPs. Ese sonido que habéis oído es una sugerción a mi canal de Twitch. Muchísimas gracias. Hasta cuando abro caja, let's go. Pues nos llevamos 5 scouts. Cosa que no me congratula. De hecho, hemos perdido 25 dólares. Así que esperemos que la segunda tirada nos vaya mejor, eh. En la primera caja nos ha tocado un arma de 120. ¡Uh, blote de water! Esta vale dinero, ¿no? Esta vale dinero. 35 pavetes. Perfecto. Vamos a vender el resto que no nos interesa. Y vamos a probar más cajas. Eh, hay una caja que dice que es guapa. O sea, es humilde la página de JagoBrow, eh. Por lo que estamos viendo. Vamos a abrir un par. Vamos a ver si no nos toca ni la diguel esta. Quiero skins tochas. Venga, va. Vamos a ver. Una K y una USP. Que por cierto, chicos y chicas, al igual que el resto de páginas, si depositáis en CSGOBrow en traeréis el sorteo del cuchillo de Mej. No lo he dicho, que es este que aparece en pantalla. ¡Uh! Case Hardenet. ¡Hala! Solo están... Suelen ir más Case Hardenet. Voy a probar un par. A ver si hay suerte, chicos. Se nos toca algo tocho. Para hacer aquí la serie de Blue Gem, esta caja viene ni que pintado. Viene muy, muy bien. Un Paracord y una K. ¡Ojo! ¡El estado! ¡Oh! ¡Sí! Se vino, chicos y chicas. Está Track Factory New. ¿What? 500 pavos. Vale. Pues fíjate que hay acá buenas, eh. 500 pavos. Oh my God. ¿Esa caja la quería echar un guante? ¡Ja, ja! Porque es solo de guante. Vamos al lío. Venga, vamos a probar un par de ellas. Son 158 dólares y nos quedan 334 para las cajas más caras. Venga, va. A ver si tenemos suerte. ¡Ojo! ¡Nah! Ah, el peor guante de todos. Nah, 50 y 50, ¿no? Ahí lo tenemos. Luego, por cierto, vamos a ir a los upgrade que los carga el diablo en esta página. Los carga el puto... ¡Uf! No me da, eh. No me da. Voy a probar una de flip, una de 200. Nah, nah. Voy a probar una de flip y una de 9, chavales. Y nos vamos a abrir cajas. De hecho, tengo que vender. Porque 284 vale 200. Venga, va. Dame algo muy gustoso. Me vale. Vale, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? 158. Hemos ganado 8 pedazos de dólares. Vale, vamos a vender una de las skins baratillas que nos han tocado. Vamos a darle all items. No, no, no. Active items. Vale. Vendemos. Eh... Podemos vender esta. Y podemos vender esta. Y creo que ya tenemos, chavales, el dinero. 201 dólares. En matemáticas somos buenas... Uf. Pues me llama más esta, tío. Me llama más esta, la verdad. Y eso quiere decir una cosa. Lo estáis oliendo, chicos y chicas. Porque yo sí estoy oliendo un cuchillo que va a ser la mega hostia. Ay, creía que era el AWP. Creía que era el AWP. Pues nos llevaba a ser peor cuchillo, la verdad. 138 ñordos. En fin, vamos a probar los upgrade, chicos y chicas. Vamos a meter skins random. Perfecto. Hemos ganado dinero, ¿no? O sea, nos hemos... ¿Cuánto tenemos? 1.350. Hemos empezado con alrededor de 1.000. Me gusta, me sirve. Vale, vamos a hacer esto. Un bayoneta fringhand. Estaría bien. Uf. Yo creo que un bayoneta... Vamos a ver qué hay por aquí. Yo creo que... Uf, esto para hacer contratos también vendría bien. Pero vamos a probar con el estileto. El estileto. Es un cuchillo que tiene gusto. Vale, son 230. Y tenemos 190. 80%. Hay que ser un puto desgraciado para fallar esto, ¿eh? Hay que ser un puñetero santo desgraciado. Vamos. Lo que pasa es que no pillo cuando para la ruedecita. Ahí está parando, chicos y chicas. Conseguimos el cuchillo. Que, de hecho, no os voy a engañar. Lo voy a sacar inmediatamente para que veáis que el retiro es igual de efectivo que en SkinClap. Pone comprando. Dámelo. Enviando. Y vamos a esperar a que llegue. Pues, chicos y chicas, ha llegado prácticamente instantáneo. Esta página va volando como SkinClap en cuanto a rapidez. ¡Eh, chapó! Muy, muy bien. Ok, pues ya que tengo esto, chicos, vamos a probar un upgrade de locos y despedimos el vídeo por hoy. O sea, básicamente tengo ya más del dinero. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a apostar estos dos, ¿vale? Estas dos aquí. Y vamos a hacer una locura. Un por 10. Un por 5. Está bien. Eh, ha tocado antes cerquita de la izquierda. La vas a probar a la derecha. Ya, si nos toca esto, pues bueno, lo celebramos como auténticos campeones. No va mal, ¿eh? ¡Oh! ¡Esta página es la polla! ¡Me he forrado! ¡Ay, mi puta madre! ¡Me he doblado! ¡Me he doblado! Pues nada, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo del día de hoy. Bueno, primero. Que luego hay otro. Espero de corazón que os haya gustado. Dadle un try a la página porque, o sea, lo pone, de hecho, cuando abres una página que dice que actualmente tienen el porcentaje de retorno más bajo. En plan que se quedan no tanto dinero como el resto de páginas. Así que dadle caña. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo tanto como a mí. Nos hemos forrado. Estoy feliz. Espero que vosotros seguéis la misma suerte que yo. Y nos vemos luego con el próximo vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!